¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos en el vídeo del día de hoy. El vídeo del día de hoy, como podrán imaginarse, está inspirado en estas épocas decembrinas. Estamos a casi nada de ser navidad o no sé si cuando suba este vídeo ya haya pasado navidad, pero el look del día de hoy está inspirado en Rodolfo el Reno. Así es, como pueden ver, ya saben, con mi nariz roja. Es bastante sencillo de hacer este look. No requiere casi gran cosa, ni grandes productos, ni muchos productos. Y pues sí, es muy sencillo. Solamente en lo que medio invertí fue en estas orejas, que la verdad salen muy económicas, pero las puedes hacer al igual que estas orejas que hice con Foamy. Y pues bueno, ya no me resta nada más que decir. Sin más preámbulos, vamos a ver cómo se hace este. Y para empezar, voy a trazar aquí como un tipo antifaz, aquí en mis... pues sí, en los ojos. En esta parte de aquí, lo voy a difuminar. También voy a trazar aquí en el tabique de la nariz. Y también en los labios. Ahora voy a trazar esto con color blanco, después lo voy a difuminar ya sea con una brocha o con el dedo. Como se te acomode mejor, yo lo voy a hacer con una brocha y en lo demás de la cara voy a aplicar un color café. No lo voy a aplicar tan pegado a esto porque luego al momento de difuminar lo puedo manchar y no es lo que quiero. Voy a dejar un espacio. Y voy a sellarlo blanco, pues con una sombra blanca y lo café con una sombra café, obviamente. Y el café lo voy a sellar con una... aquí tengo dos sombras café, una más oscura que la otra. Con la sombra más oscura voy a sellar estas partes. Lo que es la frente y la mandíbula. Ahora, con la sombra café más clarita voy a marcar las partes en las que no llevé ni en donde no... Un café todavía más oscura. En este tema estoy utilizando trufa de bisú. Voy a marcar mis pómulos. Lo que sería como... como el rubor. Ahora voy a trazar la línea por la que va a ir mi nariz, mi nariz de reno en mi nariz muy derecha. Bueno, tratando de que me salga lo más derecho posible hasta esta parte. Porque ahí va a ir de otro color. Ya sabemos lo que distingue a Rodolfo del reno. Es la nariz roja. Y aquí simplemente definimos nuestras cejas. Así es. Esta vez con negro. Para mí la verdad no me agrada mucho usar el lápiz. Así que voy a volver a la sombra negra para definir las cejas. Y también con eso voy a repasar la línea que me acabo de poner en la nariz. Con la sombra café claro de hace un momento voy a pintar esta parte. La parte de aquí no la voy a pintar porque aquí va la nariz roja. Y creo que ya es lo que sigue. Así en la parte donde va la nariz la voy a rellenar con cualquier lápiz rojo. Incluso un labial más pudiera servir. Y para pegar la diamantina voy a utilizar, como no tengo algún pegamento especial para diamantina, voy a utilizar esto. Así es. Es un gloss. Mi gloss normal. Voy a aplicar por la... Cubriendo toda la nariz o lo que quiero que vaya de color rojo. Y simplemente tomo la diamantina. Diamantina normal. Esta en color rojo con cualquier brocha. También con un poco de gloss. Para ir adhiriendo la diamantina a la nariz. Ya para finalizar solamente voy a marcar algunos... Ay, mi espejo. Voy a marcar algunos puntos en color blanco. Voy a marcar algunos puntos en color blanco. Así es. Y básicamente ya sería todo Solamente resta agregar algunos detalles finales Como en este caso unas orejas que hice de Fomi Y la... Bueno amigos esto fue todo en el video del día de hoy Espero que les haya agradado Se les haya hecho entretenido de ver Y pues ya no me resta nada más que agregar Más que decirles por si ya no tengo oportunidad Desearles que se pasen una muy feliz navidad Donde quiera que se encuentren reciban de mi parte un fuerte abrazo Y pues nos vemos en el siguiente video Y también recuerden suscribirse al canal Si no lo han hecho por acá debe estar el... Por acá está el botón Y recuerden seguirme en Twitter, Instagram o así Si es que quieren Y me voy a tomar una foto La cual voy a subir precisamente a Instagram Por si no me siguen Y por si quieren ir a darse una vuelta Recuerden nos vemos en el siguiente video Hasta luego y les reitero Muy feliz navidad y felices fiestas